¡Hola, hola! ¿Qué tal a todos nuestros amigos de nuestra página de Facebook, Cool Latinoamérica? Estoy muy contenta de estar el día de hoy con ustedes y bueno, vamos viendo quiénes ya se empiezan a conectar por ahí, quiénes nos empiezan a ver y bueno, quiénes ya estén conectados, mándennos sus saludos de donde nos visitan, de donde nos están viendo y bueno, empiecen a mandar todos, todos sus saludos. Mi nombre es Ale García, soy tu artista del color y estoy muy contenta de estar nuevamente en una de nuestras páginas favoritas que es Cool Latinoamérica y bueno, la cual me encanta, me fascina y vamos a estar un ratito en esta clase que bueno, vamos a ver muchos tips acerca de los tonos chocolate. Acuérdense que ahorita la tendencia, bueno, pues es también tonos muy natural, tonos acaramelados, tonos chocolates, es rubios oscuros, los cuales se ven muy 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 padres y es mucho más fácil poder crear un tono chocolate y tenerle un cuidado pues es mucho más fácil también, ok? Y bueno, saludos a quienes ya nos están mandando sus saludos por aquí, a Leticia Armenta, a Judit Huitrón, saludos desde la Ciudad de México, saludos desde San Quintín, a Leticia Armenta, nos está viendo desde San Quintín, donde les mandamos un abrazo. Jazmín Ergón, Jenny Buen, Vera Ruiz Lulú, Ira Gutiérrez desde Tlaxcala, la bonita y hermosa ciudad de Tlaxcala, Chapa de Mota, Estado de México, Ciudad Juárez, Chihuahua, les mando un enorme beso y un abrazo hasta Chihuahua, la verdad es que la gente de Chihuahua es una gente que yo en lo especial quiero mucho porque es un lugar que me gusta mucho y conocí gente increíble. Margarita Hernández, desde Cárdenas a Luis Potosí, también hermoso lugar. Mili Barajas, que bueno, es una de nuestras compañeras del equipo técnico que ya está también por aquí y bueno, también nos ayuda siempre muchísimo a contestar todas las preguntas, de repente, bueno, pues es mucha gente y no alcanzamos a ver todas las preguntas, pero bueno, muchas gracias a Mili que va a estar aquí viéndonos, está con nosotros en la clase, ¿ok? Y Piedras Negras, también Grex Navarro, Elci Hernández, Maricruz Valerio, Dalila Gómez y a todas y todos nuestros amigos de Kool Latinoamérica que vamos a estar el día de hoy en la clase, ¿ok? Y bueno, vamos a tener una clase muy entretenida, la verdad a mí me gusta mucho porque en especial los tonos chocolates creo que es algo que a mí me encanta. Y es muy fácil poder crearlos, la verdad es que muchas veces, pues si nos atormenta sabemos que todo en todo, bueno, pues el cabello tenemos una melanina que bueno, esa melanina es la que se encarga de darle la coloración a nuestro cabello y sabemos que esta únicamente la vamos a poder encontrar en color rojo o amarillo que es ahí donde batallamos muchísimo para poder quitar este tipo de pigmentos o que siempre estamos batallando porque si nosotros aplicamos un tono chocolate al deslave se va a hacer un tono naranja, si aplicamos un tono rubio cuando el deslave, bueno, ya tenemos un deslave, este se va a hacer un tono amarillo y es eso con lo que siempre estamos batallando, ¿ok? Y bueno, el día de hoy vamos a ver un poquito lo que son los tonos chocolate o cómo yo puedo crear un tono chocolate y la verdad es que es muy sencillo muchas veces, bueno, tenemos una gama acuérdense que en nuestra gama de cool manejamos una familia en la cual vienen ya nuestros tonos chocolate y miren, la verdad es que son tonos súper bonitos aquí están nuestros tonos chocolate como son 5.31, 7.31, 5.45 y 7.35 pero sabemos también que cuando nosotros pedimos o queremos en este caso por hacer o por dar una referencia a un chocolate hay muchísimos tipos de chocolates por ejemplo, a quien alguien le puede gustar el chocolate amargo, el chocolate blanco el chocolate oscuro entonces cuando nosotros nos referimos a un chocolate hay infinidad de tonos chocolate o lo que para mí puede ser un chocolate para alguien más va a ser un tono distinto entonces debemos uno de identificar que hay tonalidades, en este caso chocolates o en su defecto otro nombre que le podemos dar son tonos marrón que son tonos neutros por así decirlo entonces podemos identificar chocolates fríos y chocolates cálidos ¿de qué va a depender si un chocolate es frío o un chocolate es cálido? miren, les traje por aquí el día de hoy mi círculo cromático el cual realizamos en la academia de Pivot Point por aquí está y bueno, miren, del otro lado está mi círculo cromático o mi estrella de color también lo pueden utilizar así esta estrella la verdad es que les va a servir de mucho porque va a ser muy fácil que ustedes puedan crear o puedan neutralizar cualquier tono y de esta manera obtener tonos chocolates ¿ok? cuando yo quiero un tono chocolate en este caso hablábamos de chocolates fríos o chocolates cálidos vamos a dirigirlos hacia algún lado de nuestra estrella si yo busco chocolates fríos lo voy a dirigir hacia el lado de donde están los tonos que provengan de lo azul ajá estos van a ser mis tonos chocolates fríos los que tengan un reflejo frío dentro de su pigmentación y los chocolates cálidos van a ser aquellos que contengan alguna pigmentación roja, naranja dentro de su pigmentación o en este caso su matiz por ejemplo, en nuestra gama de los chocolates tenemos 5.31 que está compuesto de dorado y de cenizo en este caso, nosotros sabemos que si mezclamos un pigmento dorado más un pigmento cenizo pues nos va a dar un pigmento o una tonalidad en color verde esto lo va a hacer un chocolate frío pero ojo, esto a qué me va a ayudar fíjense bien del otro lado de mi gama justo enfrente del verde se va a encontrar el rojo ajá, si yo aplico un 5.31 en directo no quiere decir que la pigmentación va a ser verdosa o que me va a dar un pigmento verde únicamente voy a neutralizar esa pigmentación que yo tengo internamente en este caso la pigmentación que yo tengo es una pigmentación rojiza entonces lo que voy a hacer es aplicarle un pigmento verde y me va a dar un tono neutro o en este caso un tono chocolate y de esta manera yo puedo obtener o puedo hacer tonos marrón o neutralizar cualquier reflejo que a mí no me guste en este caso los tonos chocolates va a depender también de la altura que nosotros lo queramos aplicar por ejemplo, podemos obtener chocolates oscuros en este caso el 5.31 es un tono oscuro es un castaño claro pero tiene una profundidad entonces esa profundidad bueno, me va a dar un tono más oscuro si yo quiero algo más claro puedo aplicar algo como es un 7.35 igual, este chocolate también es cálido por tener lo que es un tono, un reflejo caoba va a direccionarse hacia un chocolate cálido que quiere decir que va a tener un reflejo ligeramente rojizo pero bueno vamos a ver si tienen alguna duda igual si no les queda algo claro bueno, pues háganmelo saber o hagan sus preguntas para que yo pueda contestarles o si están interesadas en algún tono en específico cómo lo pueden hacer, ¿ok? saludos a saludos a saludos a No, el Vilchis, que bueno, es otro de nuestros compañeros que también siempre está en nuestras transmisiones y nos ayudan muchísimo a contestar todas las preguntas. A Virginia Ayala y a todos nuestros amigos que están el día de hoy en nuestra clase. Estamos hablando para quienes, bueno, apenas empiezan a conectar de cómo poder crear tonos chocolates o cómo puedo hacer yo tonos chocolates, ¿ok? Y bueno, a ver, vamos a ver, tenemos ya aquí una pregunta, nos dice Roberto Serrano, para aplicar esos chocolates hay que barrer color, saludos desde El Salvador. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un efecto en chocolates, en este caso si se refieren a barrer color me refiero como a degradarlo o algo así, sí se puede hacer un degradado o un barrido con los tonos chocolates sobre una cabellera natural. Si se referían como a limpiar el color, acuérdense que para yo poder obtener una tonalidad necesito tener un fondo de aclaración. Y esos fondos, bueno, pues va a depender si yo tengo que hacer una decoloración, si mi cabello es natural, si, este, no sé, si yo quiero un chocolate claro o un chocolate oscuro. Entonces, para aplicar estos tonos chocolates, sí, puedes barrer el color o lo pueden hacer de manera global. Aquí sí ya va a depender del gusto del cliente, ¿ok? Mari Altamira, me apliqué un 10.1 y me quedó súper naranja de la raíz, oscuro de las puntas. Súper naranja de la raíz, oscuro de las puntas. ¿Cómo logro un tono castaño claro? El reflejo naranja. Ok, miren, en este caso si aplicamos un 10.1, vamos a ver por aquí dónde está el 10.1, debe estar de este lado. Este tono 10.1 debe de tener un fondo de aclaración muy, ahora sí que máximo, llegar a la máxima etapa de aclaración para yo poder proyectar este tono. Acuérdense que dependiendo de la altura que yo escoja, en este caso si es una altura 10, es una altura muy clara, entonces yo debo de tener un fondo de aclaración lo más claro posible. Miren, más o menos, me traje otra, otra grafiquita, otra barrita. Estos son los fondos de aclaración o el pigmento residual por los que pasa mi cabello. Ajá. Por ejemplo, esto es en una altura 1, en una altura 2, 3, 4, y así sucesivamente hasta llegar a una altura 10. Si yo quiero aplicar un tono 10.1, debería de tener una cabellera decolorada o más o menos con un pigmento residual de este color. O sea, un amarillo extra claro, para que el 10.1 pueda proyectarse bien. Si me quedó ligeramente naranja, seguramente porque mi fondo de aclaración no fue el suficiente. A lo mejor lo aplicamos sobre una base así. Muchas veces cuando vemos una base 7, 8, creemos que el cabello ya está lo suficientemente claro para poder aplicar esos tonos. Pero me faltó aclarar a lo mejor. En este caso lo que tú puedes hacer, y como ya dijimos, podrías hacer un tono chocolate en una altura no tan clara, pero lo puedes bajar de... ahora sí que de altura. Entonces, si tu reflejo es naranja, fíjense bien, aquí tenemos el tono naranja, vamos a aplicar un tono que esté exactamente enfrente de nuestro tono naranja. En este caso nos dice que es el azul. Todos los pigmentos que tengan color azul me van a ayudar a neutralizar ese naranja. ¿Qué quiere decir? Que lo van a neutralizar para hacer un tono chocolate. En este caso no vamos a utilizar una altura muy elevada, porque ya vimos que el 10.1, a pesar de ser cenizo, bueno, pues no nos neutraliza ese reflejo naranja. Y en este caso podríamos utilizar a lo mejor un 8.1, un 7.1, 8.1, que nos van a ayudar a eliminar ese reflejo naranja y a darnos una tonalidad chocolate. En este caso marrón, un tono neutro, ¿ok? Y de esta manera pueden ya obtener un tono chocolate. La verdad es que obtener tonos chocolates es muy sencillo, únicamente hay que ver o hay que darnos a la tarea de estudiar un poquito lo que es la estrella de color y verla. A ver, si a mí me gusta un chocolate, pero me gustan los chocolates con reflejos rojos, que tengan un viso rojo, un viso naranja, ah, puedo aplicar cualquiera de mis chocolates con reflejos cálidos. Incluso, miren, por ejemplo, aquí en los cenizos son tonalidades anticobrisas. Si a mí no me gusta que se vea rojo, que se vea naranja, voy a aplicar cualquiera de mis cenizos para poder lograr un tono chocolate. Pero ojo, tenemos tonos que tienen o un reflejo o tonos que tienen dos reflejos. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un 7.1 que tiene solo un reflejo o el 7.11? Aquí está. ¿Qué dices? A lo mejor me pongo 7.1. Ah, pero yo vi que en mi gama también hay 7.11. ¿Cuál es la diferencia? Ok, 7.1 te va a ayudar a neutralizar tu reflejo naranja. Entonces ya vas a tener un tono marrón o un tono chocolate. Pero si tú quieres que ese tono chocolate todavía se proyecte cenizo, o se vea un tono más frío, entonces vamos a aplicar el tono 7.11. Esto lo que va a hacer es que el primer reflejo me va a ayudar a neutralizar mi fondo naranja y el segundo se va a proyectar una tonalidad ceniza. Es por eso que muchas veces tenemos tonos, muchas veces nos dicen ¿por qué hay tonos repetidos? o ¿por qué hay 7.1 y 7.11? Para eso nos van a servir los tonos con un reflejo o con dos reflejos, ¿ok? Saludos a Juanjo Tello, excelente tarde también para ti Juanjo. Lau Serrano nos dice Buenas tardes, yo utilizo el 7.31 pero ahora lo quiero plata. Ok Lau, el 7.31 es un tono ya rubio, un rubio medio, pero tiende igual a ser un tono neutro, un tono chocolate, el cual queda muy bonito. La verdad es que los tonos en .31 a mí me encantan porque dejan tonos chocolates que a mí me fascinan, la verdad. Si quieres un tono plata, tendrás que hacer una extracción de color y llegar a un fondo de aclaración, más o menos así. Que tu de coloración se vea más o menos en esta altura para que puedas aplicar el tono plata. Y bueno, aquí ya va a depender mucho de tu gusto. La verdad es que en Cool contamos con infinidad de tonos con los cuales puedes lograr un tono plata. Uno de mis favoritos, la verdad, es el platinado metálico. Que, bueno, es un tinte, la verdad, que me encanta como deja el tono plata, pero ojo, porque es un tinte gradual. Entonces, si lo dejamos mucho tiempo, el plata se va a hacer más oscuro. Entonces, acuérdense que para hacer un matiz, ya tienes tu fondo de aclaración súper claro, limpio, seco. Vas a aplicar tu tinte platinado metálico con un peróxido de 10 volúmenes y el tiempo de pose va a ser visual. En cuanto tú veas que el tono plata ya te gusta, en ese momento vamos a enjuagar el tono, ¿ok? Y posteriormente a sellar con cualquiera de nuestros tratamientos. En este caso, puedes utilizar nuestra mascarilla Cure Me Reconstructor para sellar completamente tu color y que este no tenga ninguna fuga, ¿ok? Saludos a Arlet Martínez Luna, desde la bella y hermosa ciudad de Oaxaca. Saris Laris. Gracias a ustedes por estar en la clase del día de hoy. Antonia Peralta, un rubio chocolate. Ok. Vamos a hablar ahora un poquito, ya que Antonia Peralta nos preguntó de un rubio chocolate, fíjense que los chocolates no únicamente son oscuros, hay chocolates claros. Ajá, imagínense, de repente nos piden un chocolate blanco, ¿no? Entonces, también podemos tener tonos marrones o chocolates muy claros. Por ejemplo, cuando nos piden unas mechas beige o unas mechas enascaradas, estos pueden ser tonos chocolates muy claros, en alturas muy claras. Lo que estamos haciendo aquí es neutralizar o hacer que un tono se vea neutro, sin que este se vea con un fondo amarillo o con un fondo naranja. Entonces, miren, este tono que ustedes ven aquí, 822, a pesar de que, bueno, es una altura 8, es un tono chocolate claro. Entonces, podrían utilizar un rubio chocolate como es el 822, lo único que tienen que hacer es igual llegar a una etapa o a un fondo de aclaración, en este caso un 8, vamos a ver cuál es el 8. Miren, este no es tan claro, este es un amarillo. Ajá, y teniendo un fondo de aclaración amarillo, podemos aplicar un 822, el cual me va a hacer un chocolate muy claro y también quedan tonos súper bonitos. Ajá, entonces, la verdad es que no tengan miedo de utilizar estos tonos. Yo en lo personal, cuando tenemos las cabelleras naturales, hay tonos, ahorita se está utilizando mucho la tendencia en tonos caramelo, en tonos dorados, en tonos cobrizos, cobre dorado, y la verdad se ve muy bonito. Yo les quiero dar un tip que a mí en lo personal me funciona muchísimo. Los tonos 901 y 902 son tonos súper aclarantes, los cuales, bueno, están diseñados para hacer mechas sin decoloración. Bueno, estos nos van a aclarar 4 hasta 5 etapas, dependiendo, bueno, de la cantidad de pigmento que tenga el cabello natural. Pero miren, yo por aquí les voy a enseñar estos efectos que yo traigo. La verdad es que mi cabello ya de arriba es natural, yo me los hice con el 902. Únicamente 902 con un peróxido de 30 volúmenes. Entonces, la verdad es que, por ejemplo, para hacer tonos chocolates, en este caso, pues son cálidos, el 902 me va a ayudar a eliminar un poquito de ese reflejo amarillo, pero podemos mezclar, por ejemplo, mitad de 901 más mitad de 902, y sobre una cabellera natural hacer un efecto, el cual, bueno, me va a evitar hacer una decoloración, hacer un doble proceso, y quedan tonalidades muy, muy bonitas. Entonces, yo los invito también a probar los 900, a pesar de que en la gama a lo mejor los vamos a ver súper claros, bueno, son tonos que ustedes pueden darse cuenta, que me van a alcanzar una altura, pues la verdad, bastante adecuada para hacer un efecto sobre cabelleras naturales. Entonces, anímense a probarlos, hagan efectos con tonos 900, y quedan súper bonitos. Vamos a ver, más preguntas por aquí. Y nos dice Rachel Cel, hola, yo quisiera poner un chocolate en un cabello que está naranja, quiero neutralizar el naranja, y ella tiene un 7.45. Hay decoloración que llegó a naranja, claro, y se mantuvo naranja por el tinte puesto. Ok, mira, es muy fácil poder neutralizar ahorita esa decoloración que tú tienes, o ese fondo, en este caso los naranjas, lo vamos a neutralizar con cualquier tono azul. En este caso, si tú quieres mantener la altura, quieres mantener esa altura que no se haga un tono más oscuro, vas a utilizar el tono 7.11. El 7.11 te va a ayudar a neutralizar ese reflejo naranja que ya tiene, y a darle una proyección ya a chocolate en tonos fríos. Ok, para que se te vea un chocolate neutro. Tal vez a la primera no lo vas a lograr, porque recuerden que el naranja o el rojo son tonos, pues, que predominan. Entonces, tal vez a la segunda aplicación, ya con el 7.11, puedas lograr un tono chocolate, y queda un chocolate muy bonito, porque es un tono marrón, ahora sí que neutro. Entonces, aplica el 7.11, el cual te va a quedar muy, muy bonito. Nos preguntan por aquí, Margarita Rentería Alvarado, saludos. Wilmaris Torres, sé que no es tema, pero quiero saber cómo consigo distribuidores de Kool, para que traigan a mi salón. No te preguntes, no te preocupes, perdón, si no es tema, y claro que sí, mira, yo te voy a recomendar que nos mandes un mensaje, para que cualquiera de mis compañeros, se pongan en contacto contigo, y te digan cuál es la manera más fácil, en la que tú puedes conseguir el producto, o te lo pueden distribuir. Entonces, mándanos un mensaje, para que se pongan en contacto contigo, ok. Y va a ser muy fácil, porque la verdad es que, bueno, a lo mejor ahorita ya es fin de semana, pero el lunes, a primera hora, ¿quién es tu respuesta? María Altamirara, hola desde Orlando, saludos hasta Orlando, Florida, ¿cómo logro un chocolate claro, sin matices, rojo o naranja? Perfecto, qué buena pregunta, y estos chocolates, a mí me encantan. Vamos a hablar que tú tienes, quieres eliminar tonos rojos, y quieres eliminar tonos naranjas, entonces, un chocolate tú lo puedes crear, incluso si no tienes ese color, tú puedes aplicar algo que tenga azul, para eliminar los naranjas, y algo que tenga verde, en este caso. Puedes utilizar los tonos, con reflejo punto 31, punto 13, los cuales, bueno, son ideales, para que puedas neutralizar esos tonos. En este caso, por ejemplo, podrías mezclar, 711, más 731, o el 731 solito, pero mira, vamos a ver, aquí está el 731, este te ayudaría perfectamente, a eliminar los tonos, los tonos naranjas, y tiene un poquito de dorado, entonces, podrías aplicar, este te va a eliminar los rojos, y a lo mejor, donde anda, el 722, puedes mezclar, 722, con 731, y te va a quedar, un chocolate, muy bonito, y la verdad es que, la altura es una altura media, ni claro, ni oscuro, entonces, para que no te quede, ni rojo, ni naranja, mezcla, 731, más 722, te queda muy bonito, tengo, balayas rubio, que tinta aplico, para que me quede, caramelo, ok, si ya eres rubia, ahora lo que quieres hacer, es bajar un poquito, la intensidad, puedes aplicar, en este caso, para que te quede, un tono caramelo, puedes aplicar, el tono, 7.12, y lo puedes mezclar, con un poquito, de 634, ok, fíjate, vas a poner, medio tubo, de 712, más, un cuarto, de 634, y este tono, te va a quedar, súper bonito, queda un caramelo, muy 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 bonito, entonces, ya que tienes, la cabellera rubia, la vas a poder, oscurecer un poquito, sin necesidad, de estar haciendo, más procesos, mmm, aquí en Veracruz, ya no hay tintes cool, de ningún tono, ya, y una tienda, que tiene, lo de, lo da carísimo, Veracruz, Puerto, ok, Max Luna, también yo te voy a encargar, que nos mandes un mensajito, para que te podamos decir, cuáles son las distribuidoras, que se encuentran, en Veracruz, y, eh, pues acudas a la más cercana, seguramente, si hay, pero pues ahorita, también, por lo mismo, de lo que estamos pasando, y todo eso, muchas tiendas, pues cerraron, o muchas aún, todavía no abren, y, eh, claramente, pues las que abren, pues ahorita, vamos a aprovechar, para dar un poquito más caro, pero no te preocupes, mándanos un mensaje, y te vamos a decir, cuál es la distribuidora, que quede más cerca, para, para allá, para Veracruz, nos pregunta, Lily Beautiful, para un rojo en cabello castaño, Lily, vas a tener que hacer una limpieza, o, en este caso, si tú no quieres hacer limpieza de color, te voy a dar dos opciones, digo, aunque no estamos hablando de los rojos, vamos a, a, a darte tu respuesta, puedes utilizar, eh, los tonos Reflex, que igual son tonos, que sí, te llegan a aclarar tonos oscuros, que sí te van a poder aclarar, y lo puedes hacer con un peróxido de 40 volúmenes, sobre una cabellera negra, ajá, o sobre una cabellera castaña, si es castaña natural, lo puedes aplicar, y te va a dar un rojo súper encendido, pero si es un castaño teñido, eh, lo puedes aplicar, y lógicamente, va a quedar oscuro, va a quedar una profundidad, eh, pues, lógicamente, muy oscura, pero, se va a proyectar el reflejo rojo, si tú quieres un rojo muy intenso, entonces, sí tendríamos que hacer una limpieza de color, o una extracción, a que obtengas un tono en naranja, o amarillo en naranja, para que el rojo, con este, con este fondo que tú logres, es suficiente para que se proyecte un tono rojo, ajá, pero yo te, yo te recomiendo que pruebes los tonos reflex, en este caso, el rojo, o el rojo violeta, quedan muy, muy padres para poder lograr tonos rojos, ok, eh, eh, Daniela Juárez, quiero realizar un tono vino, ¿cómo lo puedo hacer? eh, ok, Dani, vamos a hablar para poder hacer un tono vino, si tienes una cabellera natural, puedes utilizar, en este caso, el tono 452, es un tono ciclamen, yo sé que en la gama, lo van a observar un tono muy oscuro, porque se ve muy profundo, pero el reflejo de este tono, es un tono violeta, muy bonito, un tono, en este caso, como rojo violeta, entonces, si tienes una cabellera natural, lo puedes aplicar con un peróxido de 30 o de 40 volúmenes, y te va a dar un rojo violeta, que queda súper, súper bonito, incluso lo puedes mezclar con el tono, si quieres alturas más claras, puedes mezclar 9.9 con el tono 452, y vas a obtener también un tono vino, y aquí va a depender, si quieres mantener, ahora sí que alturas oscuras, utilizas un volumen bajo, si quieres mayor claridad, o tener una altura más elevada, vas a utilizar un volumen más alto, en este caso, 30 o 40 volúmenes, si es una cabellera teñida, aquí sí hay que ver sobre qué altura estamos, ok, si es un cabello claro, aplicas el 452, y en automático se va a teñir de tu cabello, de rojo violeta, ok, pero queda un tono muy bonito, la verdad es que el tono ciclamen, el 452, queda muy bonito, aplicado sobre fondos claros, mmm, saludos a Sugey Paola Blanco, dice, hola, buenas tardes, me gustaría contactar proveedor de tintes, para vender, soy de Sinaloa, Sugey, también mándanos un mensaje, por favor, para que nos pongamos en contacto contigo, y te digamos, cómo puedes, cómo se pueden poner en contacto, para que tengas acceso, a poder vender estos, estos tintes, Andrea Guzmán, el tono triple cero, se puede mezclar con otro, para lograr aclarar, o, ese solo se usa en directo, ay, muy buena pregunta, mira, el triple cero, es un reforzador, de aclaramiento, ok, este tinte, está diseñado, para poderse mezclar, con cualquiera, de los otros tintes, de la gama, esto, que es lo que va a hacer, muchas veces, por ejemplo, queremos aplicar un tono, y este tono, nos falta un poquito, o un nivel de aclaración, sabemos que el peroxido de 30, bueno, pues nos va a aclarar, de dos a tres tonos, o de dos a tres alturas, y muchas veces, el de 40, ya no lo utilizamos, porque bueno, pues ya es muy agresivo, cuando nosotros aplicamos, un peroxido de 40, únicamente nos va a aclarar, tres alturas, de medios a punta, entonces, cuando yo quiero lograr, un nivel más de aclaración, utilizo el triple cero, lo que va a hacer es, reforzar, mi aclaración, y se va a mezclar, con cualquiera, de los tintes, que tú tengas, en la gama, excepto, con los tonos de fantasía, recuerden, que los ponicolor, no se van a mezclar, con ningún tinte, de los que vienen, de oxidación, ok, entonces, cuál es la manera, en que lo vas a hacer, vas a poner mitad, de tu tono triple cero, más mitad, de tu tono deseado, el que tú escojas, y lógicamente, como estamos buscando, una mayor aclaración, tenemos que utilizar, volúmenes altos, en este caso, treinta, o cuarenta volúmenes, ok, y bueno, cuál es el tono, que te va a quedar, el tono, que tú, que tú escogiste, en este caso, por ejemplo, si queremos hacer, un chocolate claro, un chocolate claro, podemos aplicar, el tono, siete punto treinta y cinco, más, el triple cero, sobre, una base, por ejemplo, que tengamos, una base, natural dos, entonces, del dos, para el siete, son cinco alturas, ningún peróxido, me va a aclarar, cinco alturas, entonces, en este caso, utilizamos, el triple cero, para que sea, el que me ayude, a llegar a otro nivel, más de aclaración, entonces, siete treinta y cinco, más, mitad, más mitad de triple cero, cuarenta volúmenes, de medios a puntas, treinta volúmenes, en crecimiento, y de esta manera, vas a obtener, tu siete treinta y cinco, sobre un, sobre una cabellera, natural, en la altura dos, y más o menos así, vamos a sacar, un estándar, para que ustedes puedan utilizar, el triple cero, eh, saludos a, Betty Olmos, que es una maestra, la verdad, encantadora, quienes tengan oportunidad, visítenla, en la página de Pivot Point, le mando un saludo, a la maestra Betty, que he tenido el gusto, de tomar unas clases con ella, y la verdad, es de las mejores maestras, que yo he podido tener, María Tania Delgado, hola, buenas tardes, tengo un rubio en medio, y quiero un dorado, beige, un rubio en medio, ok, si tienes un rubio en medio, estamos hablando, que tienes una altura siete, un fondo de aclaración siete, en amarillo, si tú quieres, un dorado, eh, que te quede muy bonito, puedes aplicar, el tono, puedes mezclar, mitad de tono, ocho punto tres, con, lo vas a mezclar, con, un poquito de donde andan, mis mazalados, desinco de encontrarlos, y, y, así está, vas a mezclar, mitad de ocho veintidós, más, mitad de ocho tres, ya sé que a lo mejor van a decir, ale, pero el nacarado va a eliminar el reflejo del ocho tres, la verdad es que, muchas veces los dorados, pues, si son muy intensos, entonces, el ocho veintidós, lo que va a hacer es lograr, hacer un tono dorado, sin, que se vea amarillo, la verdad es que los tonos dorados, son muy bonitos, pero, muchas veces les tenemos miedo, porque decimos dorado, y en automático, sentimos que es amarillo, entonces, puedes aplicar el tono, ocho punto tres, mezclado con mitad de ocho veintidós, y te va a quedar un dorado, súper bonito, el ocho veintidós, únicamente, es para que no se proyecte, el amarillo de tu declaración, y se proyecte en, ahora sí que tu tono dorado, lo más limpio que se pueda, y de esta manera, vas a lograr un tono, un tono dorado, sin que se vea amarillo, y bueno, vamos a ver aquí, qué volumen de peróxido, ok, los reflex se aplican con peróxido de veinte, ok, Sonia Villanueva, los reflex, por lo regular, los vamos a aplicar con peróxidos, o con volúmenes altos, ok, porque son tonos, como súper aclarantes, tú lo puedes aplicar con veinte volúmenes, cuando no quieras que te aclare tanto, pero en este caso, podríamos utilizar a lo mejor, un tono de nuestra familia de los rojos, un ocho sesenta y seis, un siete sesenta y dos, pero si vamos a utilizar reflex, la idea de utilizar los reflex, es de poderlos utilizar con un volumen alto, ajá, treinta o cuarenta volúmenes, sobre cabelleras oscuras, si ya tienes una cabellera clara, y utilizas un reflex con cuarenta, te va a quedar un rojo, como si fuera de fantasía, ajá, entonces, igual, miren, yo sé que a veces la información es mucha, o que de repente, bueno, tenemos los tonos reflex, o tenemos los tonos metálicos, pero si de repente tienen duda, de cómo aplicar un tono, atrás de nuestra gama, viene una tablita, entonces, si tú tienes, por ejemplo, un tono negro, y quieres aplicar un rojo, o un reflex, aquí te dice, con qué volumen lo puedes aplicar, si tienes que decolorar, o a cuántas etapas, cuántas etapas, perdón, tienes que aclarar, para poder aplicar tono, ese cierto tono, en este caso, los reflex, esta tablita, les va a ayudar muchísimo, porque viene, tono por tono, y aquí les dice, si viene sobre una cabellera natural, si viene sobre una cabellera teñida, si, qué volumen vamos a utilizar, si hay que utilizar triple cero, si hay que llegar hasta qué fondo de coloración, entonces, esta tablita, la verdad, les va a servir de mucho, yo les recomiendo, que le den, una revisadita de repente, para que tengamos, y de un poquito más, o sea, más fácil, poder aplicar, poder aplicar los tonos, ok, ok, saludos, saludos a Diego Casablanca, para lograr un castaño claro cenizo, es necesario decolorar, ok, Diego, no, para lograr un castaño claro cenizo, no es necesario decolorar, mire, el castaño más claro, aunque sea castaño, es oscuro, ajá, en este caso, bueno, tenemos ya, el 5.1, que es el castaño claro cenizo, y este lo puedes aplicar, y la verdad es que queda muy bonito, te queda un tono súper natural, no te proyecta para nada reflejos naranjas, y se ve un tono, un tono natural, un castaño, pero bueno, pues si va a ser un poquito oscuro, ok, a pesar de ser castaño claro, tu fondo es, es este, es intenso, pero el 5.1, lo puedes ocupar perfectamente, y no es necesario decolorar, Julia Elias, para un color beige, ok, para un color beige, necesitas, primero decidir, sobre qué etapa lo quieres, podemos tener tonos beige, desde una, desde un fondo, o desde una altura 7, una altura 8, hasta una altura 6, por ejemplo, si tú llegas a una altura 6, y, ya se proyecta tu tono naranja, o amarillo, puedes aplicar un 6, 22, y esto, ya te va a dar un tono beige, pero si estamos buscando un beige mucho más claro, tienes una decoloración, y obviamente la decoloración se va a proyectar tono amarillo, con el tono 10.22, te va a quedar un tono beige, super hermoso, ok, acuérdense que todos los tonos nacarados, los que son .22, me van a ayudar a eliminar cualquier reflejo amarillo, logrando así una tonalidad beige, o una tonalidad marrón en este caso, o en su defecto un chocolate super claro, eh, ¿qué color, Juan Tello, qué color puedo utilizar para, uy, déjenme ver que se me anda yendo, para emparejar mi cabello, ya que me decolore y tengo unas partes en altura 6, otras en 8, y otras en 10, ok, Juan, yo sé que muchas veces hacemos esto, y si nos quedan muchas alturas, y de repente, bueno, ya no sabemos ni por dónde empezar, yo te voy a recomendar que, primero, vas a escoger la altura más oscura que te quedó, en este caso va a ser un 6, y después yo sé que te quedaron reflejos naranja, reflejos rojos, reflejos amarillos, entonces, para que puedas lograr un tono chocolate, acuérdense que para tener un tono marrón, necesitamos los 3 colores primarios, ¿cuáles van a ser estos? Azul, rojo y amarillo, en este caso tenemos amarillo, rojo y azul, entonces, tú ya decidiste, o ya optaste por tu altura más oscura, para que las demás, bueno, te quede una tonalidad pareja, y no nos queden de repente por ahí, alturas en 8, en 10, vamos a tomar nuestra gama, y tomar alturas en 6, ¿qué reflejo tienes que poner? tienes que utilizar reflejo que tenga rojo, azul y amarillo, para poder lograr un tono marrón, te empareje tu decoración, y te quede un tono chocolate, en este caso, bueno, puedes utilizar, por ejemplo, un 6, un 6, 1, y lo vas a mezclar, con, 7, 30, ¿dónde anda a mí? ¿chocolates claros? ok, lo vas a mezclar, ¿dónde anda aquí? 6, 1, y lo vas a mezclar, con, 6, 32, ok, esto, te va a ayudar, a que elimines, esos reflejos, naranjas, esos reflejos amarillos, y, bueno, te va a ayudar, a que logres, una, un fondo, o un tono chocolate, neutro, ok, y ya de ahí, bueno, ya vas a decidir después, si quieres volver a decolorar, o ya sabes, dónde tienes, concentración de color, pero bueno, esa es la opción, para que te quede un tono, un tono parejo, ok, mmm, profe, para obtener un tono gris, Crisia Jiménez, Crisia, primero tienes que llegar, a un fondo de decoloración, ya hablamos, eh, amarillo extra claro, lo más claro que se pueda, más o menos, como este fondo, ok, tienes que llegar, a una etapa de aclaración, así, y después, puedes optar, por cualquiera de nuestros tonos, de la gama, puede ser, el tono 9.9, puedes utilizar, 9.1, combinado, con, 9.22, o, puedes utilizar, el tono, platinado metálico, cualquiera de esas opciones, eh, vas a poder lograr, un tono, un tono gris, ok, o un tono platinado, ya que, ya que lograste tu decoloración, ya bueno, tú vas a decidir, cuál de los tonos, de nuestra gama en plata, es el que te gusta, el que te gusta más, ok, eh, ok, por aquí también nos pregunta, Patti, quiero un tono platinado, ¿cómo le hago para que no se, me deslave? ah, ok, para el mantenimiento, yo le recomiendo, siempre utilizar, nuestro shampoo matiz, eh, que es de nuestra línea morada, color me matiz en shampoo, el cual te va a ayudar, bueno, a que ese, ese pigmento no se bote, y utilizar, en este caso, color me shampoo, que es el shampoo que te va a ayudar, a mantener el color todos los días, y tu crema de reestructuración, y un me reconstructor, la cual vas a utilizar igual, cada tercer día, o diario, si nuestro cabello está muy lastimado, y de esta manera, bueno, vas a mantener por mucho más tiempo, tu tono platinado, ok, eh, y bueno, eh, nos preguntan, eh, de la tablita, ok, la tablita que les decía, bien, esta tablita que viene aquí atrás, incluso, por ejemplo, si ustedes quieren mezclar, eh, utilizar un tono metálico, aquí abajo, viene la tablita de aplicación, sobre qué fondo lo pueden poner, sobre, eh, qué cabello necesita, si necesita de coloración, con qué volumen, aquí viene la información de los metálicos, aquí, por ejemplo, viene la información de los reflex, ajá, que son, eh, los tonos para hacer mechas sin decoloración, y atrás, viene la tablita, de todos los demás tonos de mi gama, para que, eh, por ejemplo, aquí viene, eh, por ahí me preguntaban, de un tono violeta, ¿no? a lo mejor, y miren, por aquí viene el tono 7.6, 152, entonces, eh, dice, si yo tengo una cabellera negra, necesito decolorar, si tengo una cabellera castaña, necesito aplicarlo con peroxido de 40 volúmenes, si tengo una cabellera rubia extra clara, necesito aplicarlo con 10 volúmenes, ¿ok? entonces, aquí la tablita nos va diciendo, eh, si necesito decolorar, si el cabello está teñido, y esto me va, me va, me va a ayudar muchísimo, de repente, cuando yo no sepa si, lo puedo aplicar con, o sin decoloración, bueno, ¿ok? eh, mil y barajas, muchísimas gracias por estar siempre al pendiente de las preguntas, nos ayuda siempre muchísimo a contestar todas, todas estas dudas, eh, y bueno, la verdad es que de repente, bueno, pues son muchas las preguntas, pero no se preocupen que, eh, si termina la transmisión, de todos modos, nosotros seguimos contestando sus preguntas, y para que nadie, nadie se nos quede sin respuesta, ¿ok? eh, si me quiero pintar el cabello naranja, necesito decoloración, Marifer Guizar, el naranja es un color de los cuales está súper de moda ahorita, eh, los chocolates y los cobres están muy, muy de moda, y bueno, yo te voy a recomendar que si quieres un tono en naranja, para mí el 744 es de mis favoritos, si tienes tu cabello teñido, si necesitas decolorar, pero si tienes tu cabello natural, 744 mezclado con triple cero, te queda un cobre súper bonito, ahora que si quieres, eh, un tono naranja de fantasía, aquí si necesitas decolorar hasta una etapa naranja, y aplicar el tono de fantasía en directo, pero si únicamente buscas un tono cobre, eh, 744 con triple cero mezclado, peroxido de 40 volúmenes, de medios a puntas, de 30 volúmenes en crecimiento, queda súper bonito, ¿ok? Nos pregunta William, cabello, cooper a rojo, ¿qué número puedo dar? ¿Te refieres como cobre a rojo, o rojo cobrizo? Eh, por ejemplo, podemos tener el 7, ¿dónde andan los rojos cobrizo? Podemos mezclar el 7,5 con el 7,44, y te va a dar un rojo cobrizo muy bonito, eh, ¿dónde anda por aquí? Se me perdió... Aquí está. 7,5 con 7,44, nos va a dar un cooper rojizo, o en este caso un cooper rojo, rojo cobre, cobre rojo, eh, y se ve muy muy bonito, entonces pueden, eh, ¿cómo lo pueden mezclar? Mitad de 7,44, mitad de 7,44, perdón, con mitad de 7,5. Eh, Pati Luna, eh, nos dice ayuda, vamos a ver en qué podemos ayudarte Pati, tengo un 8,66, y quiero algunos mechones morado fantasía, eh, déjame ver qué más dice, porque no puedo, a ver, mechones, ah, ok, tengo un 8,66, y quiero unos mechones morado fantasía, ok Pati, pues necesitamos que esos mechones que tú quieres, los decolores hasta una etapa amarilla, para que pueda proyectarse ese violeta, entonces mira, necesitas decolorar, a lo mejor si tú decoloras ahorita tu cabello, lo vas a ver como en tonos muy naranja, pero necesitamos que tu decoloración quede en una etapa 7, o en una etapa 8, que se proyecte el amarillo, para que puedas aplicar el tono violeta de fantasía, realmente no necesitamos llegar a la última etapa, pero si necesitas eliminar el reflejo naranja, para que, y rojo, para que se pueda proyectar el violeta, lo puedes lograr incluso con un peróxido no tan alto, de colora con un peróxido de 20 volúmenes, yo te recomiendo para que puedas estarlos checando, y veas la resistencia de tu cabello, y una vez que tú alcances una etapa amarilla, amarilla, naranja, puede proyectarse el tono violeta, ¿ok? Lilia Jiménez nos dice, no contestó mi pregunta, perdóname Lilia, pero mira, ya te encontré aquí de nuevo, de repente, bueno, pues se nos pasan las preguntas, ¿venden crema ácida de Kool? En este caso, nuestra crema ácida, es la crema, en este caso, nuestra crema reconstructora, el Koolmy Reconstructor, y bueno, es una crema ácida, por el simple hecho de ser crema, un tratamiento, y la cual te va a ayudar muchísimo, a, bueno, nivelar ese, ese pH, que tú hiciste por algún proceso químico, una decloración, o algún tinte, te regresa a tu nivel de pH, y te va a reestructurar tu cabello, la verdad, te va a encantar, bueno, pues los ingredientes principales son aguacate y queratín, entonces, tienes una cabellera súper saludable, Marifer, muchas gracias a ti, son más lindos ustedes, por estar al pendiente de las clases, y bueno, estar aquí con nosotros en nuestras transmisiones, yo espero que bueno, ya podamos vernos muy muy pronto, y poder darles un curso de manera presencial, o con cualquiera de mis compañeros, que seguramente ya ubican perfecto, a Noel, a Víctor, a Grace, entonces, va a ser un gusto para mí, poder darles un abrazo, y poder verlas, aunque sea ya muy muy pronto, nos pregunta, Marisol Medina, me gusta mucho como explicado, aprendo muchísimo, muchísimas gracias Marisol, te mando muchos besos, y bueno, espero que estemos aquí en las clases al pendiente, o que estés al pendiente, porque la verdad es que ahorita aprendemos muchísimo, aunque sean clases en línea, la bebita nos pregunta, si me apliqué un 4 hace 6 meses, me puedo aplicar un 6, a ir bajando este, ok, muy buena pregunta, acuérdense que un tinte, no me va a aclarar otro tinte, entonces, si tú ya tienes un 4, desafortunadamente, podrías aplicar un 4.1, 4.4, con cualquier reflejo, pero si tú de un 4 quieres pasar a un 6, necesitamos forzosamente, hacer una limpieza de color, o en su defecto, hacer una extracción de color, si necesitamos aclarar, porque si tú te aplicas, te aplicaste 4, y ahora te empiezas a poner 6, en la parte de lo natural, se va a teñir de 6, y te van a quedar dos colores, un tono 6, y un tono 4, aunque tú sigas aplicando el 6, el 4 no se va a poder quitar con nada, entonces yo te recomiendo, que hagas una limpieza de color, ¿cómo lo vamos a hacer? Acuérdense que la limpieza de color, se hace con 30 gramos de polvo de colorante, 90 mililitros de peróxido de 10 volúmenes, y 60 mililitros de shampoo, en este caso pueden utilizar el shampoo Cure Me, lo van a mezclar perfectamente, te lo vas a aplicar de piel a puntas, porque ya teñiste tu cabello, hace 6 meses, entonces vamos a respetar unos 6 centímetros, si lo teñiste hace 6 meses, respetas más o menos unos 6 centímetros, y lo aplicas de medios a puntas, ¿para qué? para que deslave o remueva todo ese pigmento, la concentración de pigmento que tienes, y puedas aplicar ahora un tono 6, pero si necesitamos aclarar, y llegar a un fondo de aclaración, que esté, mira, necesita tu cabello, llegar más o menos, a un tono entre este, y este, para que tú puedas aplicar una altura 6, entonces una vez que ya veas, que tu color ya deslavó, o que ya se aclaró un poquito, puedes aplicar ya una altura 6, teniendo un cabello, con un fondo más o menos así, ok, entonces si necesitamos, quitar ese pigmento, hola, si tengo mi cabello teñido, con un 6.7, ¿cómo puedo lograr, un chocolate más claro? ok, igual si queremos algún tono más claro, hay que hacer una limpieza de color, y bueno, en este caso, el 7, recuerden que es un pigmento violeta, entonces tenemos, que sí o sí, quitar ese pigmento con dorado, entonces podríamos aplicar, si es la misma altura, puedes aplicar un 6.3, 7.3, y de esta manera ir eliminando el reflejo violeta, y para aclararlo, si necesitamos hacer, limpieza de color, que les dije, cómo podíamos hacer la limpieza de color, ay, perdónenme, se me fue la imagen, es, para hacer un chocolate, traigo un 5.45, y quisiera otro reflejo, no tan cobre, para quitar ese reflejo, el 5.45, puedes aplicar, el 5.31, y ese te va a dar un tono chocolate, vamos a manejar la misma altura, vas a manejar, mitad de 5.31, más mitad de 5.1, para que logres un chocolate, mucho más marrón, elimines todo lo que sea rojo, todo lo que sea naranja, ok, entonces mezclar, 5.31, más 5.1, peroxido de 10 volúmenes, en este caso ya nada más de medios a punta, 20 en crecimiento, para que tengas una tonalidad parejita, ok, nos dice, Crisia Jiménez, soy nueva en las clases, pero uso cool, me gustan mucho los tonos fantasía, espero no perderme las clases, Cris, y esperemos no te pierdas las clases, esta clase, bueno, pues ya está por terminar, hablamos de todos los chocolates, pero recuerden, que en nuestra página de Facebook, bueno, están todos los videos, todas las clases que hemos realizado para ustedes, y bueno, puedes ahí checarlos, hablamos de cubrimiento de cana, de los tonos de fantasía, que te gustan mucho, hablamos de cómo poder aplicar tonos fantasía, y bueno, cualquier, cualquier este tema que tú quieras, ahí tenemos todos, todos los videos, ok, y bueno, nos pregunta Luisa Ramos, ¿cómo puedo eliminar el rojo violeta? nunca me decolore, ¿puedo pasar a un tono chocolate? sí puedes pasar a un tono chocolate, pero si va a ser no a la primera, acuérdense que para poder lograr un chocolate, si tú quisieras que fuera la primera, tendríamos que hacer una limpieza de color, vamos a hacer la limpieza, para eliminar ese reflejo rojo, ese reflejo violeta, y una vez que tú ya hiciste esa limpieza, vamos a realizar o aplicar el nuevo fondo, el nuevo matiz, lo que tienes que hacer, es hacer la limpieza, como les mencioné, polvo de colorante 30 gramos, 90 mililitros de peroxido de 10 volúmenes, y 60 mililitros de shampoo, vas a lograr un fondo naranja, a que llegues a un fondo naranja, y una vez que lograste ese fondo naranja, puedes aplicar un tono como es, 7.1, 6.1, el cual te va a ayudar a hacer un tono chocolate, pero si necesitamos que hagas la limpieza, si tú quisieras ir eliminándolo, lo puedes hacer con un tono 7.31, más, añadiendole, pues en este caso, 7.1, para que tenga mayor intensidad, de reflejo cenizo, pero no te va a quedar a la primera, tendríamos que hacer una, dos o tres aplicaciones, para que se empiece a proyectar el tono marrón, ok, pero bueno, obviamente es, acuérdense que es la combinación, o la fusión de los dos tonos, que yo estoy haciendo, por eso recomendamos hacer siempre la limpieza, aunque sea a la misma altura, hacer la limpieza, para que, bueno, mi tono me quede más limpio, quede un tono más puro, si yo pongo uno encima, encima, encima de otro, si voy a poder lograr neutralizarlo, voy a poder, hacer que se vea otro reflejo, pero, va a ser, se va a ver un tono más, no sucio, pero vamos a ir encimando los tonos, entonces, siempre yo les recomiendo hacer la limpieza, y esto te va a dar un trabajo mucho más limpio, ok, y bueno, yo sé que son muchas las preguntas, y, este, sé que de repente, bueno, pues no podemos contestarle a todos, mis compañeros siempre me ayudan, y les agradezco muchísimo estas preguntas, que me ayuden a contestar estas preguntas, pero, no se preocupen, nosotros seguimos, pues, tras bambalinas, contestando todas sus preguntas, y la verdad, me dio muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes, mi nombre es Ale García, soy tu artista del color, y espero verlos muy muy pronto en nuestra página de Q Latinoamérica, y no solo aquí, y recuerden que tenemos páginas oficiales, donde nos pueden seguir, como nos van a encontrar, como Q Latinoamérica, tanto en Facebook, como en Instagram, o, nos pueden encontrar también como Q Colombia, tanto en Facebook, como en Instagram, no olviden de seguir estas redes, espero verlos en todas las redes que tenemos, y les mando un beso y un abrazo, espero que estén muy muy bien, y cuídense muchísimo, chao.